Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo me les va? Estamos conectados nuevamente en nuestro taller de gaitas Entonces espero que ya se vayan conectando Vamos a esperar un ratico juicioso para irnos conectando con los demás chicos Esperen y acomodan un poquito Ok, hoy les voy a hacer un pequeño recuento sobre todos estos 4 o 5 talleres A lo largo de estos meses que hemos estado haciendo talleres Para conocer nuevamente las posiciones, conocer nuevamente el sonido que emite la gaita Para más o menos hablar un poquito de dónde viene Las características, sobre todo en el taller pasado Que me preguntaron mucho por las características de una gaita larga, una gaita corta Entonces les voy a mostrar hoy pues esas características fundamentales Sobre todo de la gaita hembra, de la gaita macho, de la gaita corta Y un poquito de la flauta de millo y su posición Esto para que vayamos entrando más o menos en contexto Entonces esperamos un segundito mientras la gente se conecta Mientras todos nos conectamos Un poquito de agua para la garganta Que les recuerden que les habla Tulio Espino Profesional de Cultura, de Bienestar Universitario Director del grupo de Gaitas y Tambores Y director del grupo Vallenato Entonces bienvenidos todos a este taller Y pues vamos a empezar Empezamos un poco Hablando de Nuestra gaita larga Todos recordemos que es un instrumento autóctono colombiano Que es un instrumento 100% artesanal Que su cuerpo Es un cactus que nace en la costa que se llama Cardón Listo Y tiene su cabeza Es de cera de abeja con carbón molido Pues para darle la contextura que necesitamos Y la embocadura o la boquilla Es una pluma de pato Entonces más o menos Estas son las características fundamentales de De nuestra gaita Un saludo especial para Lucy Para Lucy Rivera, gran amiga Siempre está conectada viendo nuestros talleres Gracias Lucy por conectarte Y por estar aquí con nosotros Entonces recordemos Ya sabemos que su cuerpo es De un cactus Listo Cardón Se coba Se deja el tubo cilíndrico Si Por donde sale El sonido El sonido Tiene cinco huecos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Recordemos que el último No, no lo utilizamos El último se utiliza Solo para bajar el tono A la canción Siempre y cuando Pues el cantante Este cansado O no llegue A la tonalidad Recordemos que este No es un instrumento Cien por ciento Afinado No está a 440 Pero se trata de De que lo La persona Que no las haga Pues no las deje Un poquito Un poquito Coloco acá Un poquito afinada ¿Listo? Entonces Ya teniendo en cuenta Ya más o menos Su nombre original Es cuisi Ese es un instrumento Indígena Recordemos que Gaita le pusieron Pues Los españoles Que vinieron en la época De la colonización Como ellos traían Sus gaitas Y sus cosas Entonces Fue Que escucharon el sonido Les gustó mucho Y le pusieron también El nombre de gaita Por eso se llama Gaita Y se llama Gaita larga Hembra Pues por Por los huecos Gaita Larga Hembra Por los 5 huecos Que tiene ¿Listo? Vamos a recordar Un poquito Su sonido Acuérdense Que la gaita Se coge De la siguiente manera La mano izquierda Va en la primera parte Mano derecha Los otros 2 huequitos Tapamos con La falange De los dedos ¿Si? El dedo siempre Del medio Va a quedar En el agarre De la gaita Este sería El agarre Fundamental De la gaita Para que nos pueda Alcanzar ¿Si? Porque muchos Ponemos la gaita Y dicen Ah, profe Pero es que Mire que Me ha pasado Allá en cultura Van las niñas Sobre todo las niñas Van, profe Pero no me alcanza No, pues Lo que pasa es que La posición Para que nos pueda Alcanzar los dedos Pues debe ser Con nuestra falange Y no con la yemita De los dedos De esta forma Acuérdense que estos dos Quiere decir Este En medio Va sosteniendo La gaita Igual que los dos De atrás ¿Si? Y también También habíamos dicho Que nuestra posición Sería Si tapamos Todos los huequitos Sería el número Cuatro Si tapamos Uno Sería Tres Si tapamos El otro dos Sería Dos Uno Y cero Esa era La posición Al principio De nuestro taller Después fuimos Incrementando la posición Y metimos el cinco Pero este número cinco Es una Es agudo Para hacer esta posición Debe ser con mucha fuerza Y agudo Y Nuestro aire Nuestra embocadura Tiene que ser Un aire Fuerte A diferencia De una flauta dulce Que también estoy dando La flauta dulce Los sábados En la mañana Pues para que se conecten Para que inviten A sus niños Para que inviten A sus A sus hijitos A que se conecten Por este medio Para ver Taller de Iniciación De flauta dulce Entonces Recordamos Que el cinco Es La posición Donde Es agudo Le echamos Muy Mucho 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 aire Para poderla ejecutar El rezo del aire O el ataque del aire Ya sabemos que lo hacemos En medio de la lengua ¿Listo? Es un instrumento Que se enseña Pues básicamente De oído O sea En realidad Partitura Para una gaita No la hay Porque Como les digo No es un instrumento Que Que dé el registro De todas las notas Pues da algunas Pero no las da todas La gente Hay muchos que quieren enseñar Por medio de notas Pero en realidad Se dificulta mucho Ese es un instrumento Honestamente De oído Nuestros ancestros Y nuestros gaiteros Aprendieron De oído Y no hay notas Porque en realidad No da todo el registro ¿Listo? Gaiteros como Mañe Mendoza Gaiteros como Paito Que siguen ejerciendo Paito sigue ejerciendo La gaita Es uno de los grandes Maestros Y de los grandes Folcloristas De Cartagena Pues de Cartagena O de la islita Al lado de Cartagena Y entonces Todos ellos Aprendieron de oído Entonces por eso El registro de las notas Aquí es Es poco Do, re, mi, fa, sol, la Y no creo que No más No más de registro ¿Listo? Entonces Recordamos que La gaita Es la que lleva La melodía La gaita hembra Cinco huecos Y es la que lleva La melodía Recordemos El ataque del aire Que debe ser Un ataque fuerte Las gaitas Vienen un poquito duras Es raro encontrar Una gaita Bajita de sonido Porque Obviamente La idea es Que si tocamos En vivo Con tambores Pues los tambores Amplifican mucho Y suenan muy duro Pues la gaita No se te va a escuchar Entonces siempre Para que Cuando compren una gaita Aprendan A echarle el aire Como es Porque si no No les va a alcanzar A hacer Notas agudas Ya A esa última No la vamos a alcanzar a hacer Entonces Ahí si se da Con la fuerza del aire Quiere decir Con el diafragma Que venga El diafragma Esa fuerza del aire Tiene que ser Obviamente Obviamente Hay Particularidades De la gaita Como el bajo neo Hay particularidades De la gaita Como Las notas ligadas Y también Como las notas Trinadas Recordemos Notas trinadas Su nombre lo indica Pues trinamos Cuando hacemos Uno Trinamos en el cuatro Cuando hacemos dos Trinamos Ahí En ese mismo dos Lo mismo el tres Trinamos en el cuatro Esa es una nota trinada La nota ligada Es aquella que se liga Una de otra Como su nombre lo indica Eso quiere decir Ligamos Tres Con dos No podemos ligar Cuatro con cero Porque la nota No está cerca Entonces sería Dos Ligado Tres ligado Para dos Tres Dos uno Tres dos uno O cuatro Tres dos O dos Uno cero Si Estamos recordando Muchachos Se acuerdan Que llevamos Varios talleres Estamos recordando Estas posiciones El ataque Del aire Con la gaita Y las Las ligaduras El trino Y sobre todo Hay un aire Que casi siempre Lo damos en las notas Largas Cuando hacemos Bajoneo Para que la gaita Tome Un sonido Totalmente Diferente Lo hacemos Lo hacemos Este bajoneo Lo hacemos Directamente Con nuestro aire Acuérdense Que bajoneo Como su nombre Lo indica Son aquellas Notas Que son Muy bajas Son muy graves Y la utilizamos Y la utilizamos En la gaita Para descansar Cuando estamos tocando Recuerden que Hacemos muchas notas Arriba Y la gaita Es de mucho Diafragma Entonces Necesitamos Tener Un poquito De descanso Y hacemos El bajoneo Creo que En la clase Anterior Hicimos El porro Mane Angleño Donde hay Mucho Bajoneo Y también Hay muchas Notas Arriba Si Ok Entonces Miren la tesitura De la gaita A diferencia De nuestra gaita Macho Que es el acompañante De nuestra hembra Acuérdense Que las gaitas Es un par Gaita Hembra Gaita Macho Va acompañado Siempre Esto que es Este es un instrumento Que es un marcante De la melodía Que lleva la gaita Hembra Si A diferencia De la gaita Hembra Este tiene El macho Tiene solo Dos huecos De hecho Los maestros Antiguamente Utilizaban uno solo Un solo hueco Y con ese Marcaban La melodía La melodía De la gaita Si Normalmente Utilizamos Los dos huequitos Como para tener Un registro mayor Para ubicar Las notas Pues de la gaita Hembra Y esta se acompaña De una maraca Eso si El machero Tiene que ser Ante todo Un buen maraquero Tiene que tocar Una excelente maraca Si Recordemos que la maraca Es un instrumento Percutivo Si De percusión Mejor Y la idea Es que las semillas Que estén aquí adentro Den toda la vuelta Y caigan De una vuelta Y caigan Perfecto Por eso Uno de los ejercicios Que nosotros siempre Mandamos Para una buena maraca Es este Si Antes de empezar Hay muchos Que hacen hacia adentro Hay otros Que hacen así No La posición corre Si Que suene abajo Que la semilla Que se llama La pepita Que van por dentro Se llama Chuira Recordemos que una maraca Es Un calabazo Si Se coba por dentro Y se le hace Un orificio Donde le echamos La chuira Le ponemos el mango O palo De que quedó nuestra Nuestra maraca Y es el fiel Acompañante De nuestro Macho Siempre va a acompañar Un macho Una gaita Una gaita Macho Nunca se puede tocar Solo Solo El instrumento Solo No Siempre va a acompañar De la maraca Recordemos Que eso es una campaña De la U me cuida Por tu salud Y por mi salud Por favor Quedémonos Todo En casita Listo Entonces El ataque De la gaita Del macho Ya sabemos Que es un acompañante De nuestra gaita Hembra Se ejecuta De la siguiente De la siguiente manera De la siguiente manera Todo dependiendo Todo dependiendo De la melodía Que lleve Obviamente La gaita Hembra Pero en realidad El marcante Siempre es este Ya tenemos claro Ok En realidad Tengo mucha gente Amiga Mucha gente Música Que toca Excelente macho Y no saben Tocar la gaita Hembra Entonces uno dirá Bueno Pero como es posible Que aprendan Es una gaita Pero recortada La diferencia Miren Los huecos Y las posiciones Obviamente Es diferente Ya cada dedito Tiene que tener Tapado su hueco No como la gaita Hembra Que nos quedan Volando unos Unos deditos Que nos Nos sirven Como sostén De nuestra gaita Aquí es como Si fuera Una flauta Y recuerden Que ese instrumento Pues obviamente Como es más cortico Que una gaita Pues su sonido Que es Pues mucho más agudo Miren La Su cabeza Y su boquilla Es igual 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 Esto no varía Absolutamente En nada Que varía En el largo De la gaita Simple y llanamente El largo De la gaita Y que la gaita Corta Pues tiene Seis huecos Y la gaita Hembra Tiene cinco Pero utilizamos Solo cuatro Acá se utilizan Todos 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 los huecos Obviamente Va a dar un registro Mucho mayor Va a dar un registro Mucho más alto ¡Esp cosecate! Vamos a ver! ¡Esp cosecate! ¡Esp cosecate! ¡Esp cosecate! ¡Esp cosecate! Este va a ser mucho, mucho, mucho más alto que el de la gaita, el de la gaita hembra, recordemos que este es un instrumento, este es un instrumento básicamente que se utiliza mucho más en el Atlántico que en Bolívar, eso quiere decir en los pueblos del Atlántico estamos hablando de qué, de Malambo, estamos hablando de Soledad, estamos hablando de todos esos pueblitos del Atlántico y en Barranquilla se utiliza mucho, mucho, mucho gaita corta, a diferencia de Bolívar en Cartagena se utiliza mucho, mucho gaita larga, y como les decía la clase pasada, la gaita larga es de más de sentimiento la gaita corta es más bullenguero, es más alegre, si ustedes ven, ustedes, todo el querido carnal de Barranquilla que sabe algo del carnal de Barranquilla, el miércoles de ceniza, que es el día donde se muere José Vito como, si, no, si, José Vito se muere y es, mejor dicho, es la alegría, se muere y lo entierran pero con toda la alegría del caso, entonces este es un instrumento muy alegre, muy, muy alegre las gaitas que hacemos por acá, las cumbias son mucho, mucho más alegres que los lamentos que hacemos en nuestra, en gaita larga igual que la gaita larga, recuerden, tenemos también los bajoneos de acá, porque como es mucho agudo como es más aguda, todos los temas los tocamos arriba, y pues descansamos en nuestro bajoneo listo, la posición es igual, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a diferencia de la gaita larga, pues como tiene 6 huecos, son 6 posiciones de los dedos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, listo, aquí está nuestra gaita corta un tema de Pedro Ramayá Beltrán que se llama el ratón, muy popular en los carnavales de Barranquilla, entonces seguimos y nos vamos con ese instrumento, pues no es una gaita pero es una flauta que también es folclórica, se utiliza mucho, mucho en la costa atlántica colombiana, de hecho esto lo hizo muy famoso en el interior y creo que en todo el mundo pues el checo a costa, ya ustedes conocen todo lo que hace el checo a costa con el flauta de Millo, Mireno se la presento, que no había tenido oportunidad y les dije que el taller pasado que íbamos a hablar un poquito, hoy vamos a hablar un poquito de la flauta dulce, pero un poquito para ir suave, ir avanzando con los talleres, porque este instrumento si es un poquito más delicado, o sea aquí hay que tener mucha pero mucha paciencia, ah se me olvidaba decirle algo de la gaita corta, estas si vienen afinadas, la gaita corta si tiene una afinación y tiene unas notas exactas, igual que la flauta, nuestra flauta de Millo también conocido como peito atravesado, este festival mirenlo, esta es una flauta de Millo, si, su cuerpo está hecho por un cactus también que se llama carrizo, si, el carrizo tiene sus 4 huecos, si, acá tiene un amarre y tiene unos orificios laterales por donde sale el aire y por donde sale nuestro sonido, eso que ven ustedes aquí tan pequeño es la flauta de Millo, más o menos este sonido si es 100% agudo, aquí nos ubicamos que se me quiere caer, 100% su sonido es alto, obviamente también hay muchos bajoneos que se hacen con el par en la flauta eso, eso tiene una lengüeta, miren, creo que si la ven, donde está la amarre, aquí está su lengüeta por donde se ubica la posición de los labios en la lengüeta ahí suena, solita ahí lo estoy sonando con tape esa flauta tiene una serie de sonidos para poder dar toda la cara cromática de nuestra música tiene inhalados, tiene tape, tiene garganteo y las notas normales como les digo, esto es un poquito más complejo de tocar, pero sé que todo el que tenga flauta de Millo puede utilizarla, puede seguirnos y aquí les damos las explicaciones de cómo cómo se toca, miren, recuerden, esta es la posición de nuestra flauta cuatro deditos, uno, dos, tres, cuatro, cinco aquí sí tiene do, re, mi, fa, sol do, re, mi, fa, sol acuerden que cuando hacemos el sol, desapamos todos los huequitos pues el dedo meñique es el que nos hace despalanca de sostén de la flauta aquí sí es fundamental el sonido ¿por qué? porque la fuerza sí la hacemos directamente de nuestra garganta por eso ahí hay una nota que se llaman garganteos que lo hacemos como si dijéramos así en la flauta y esa posición nos da un registro de unas notas que necesitamos ¿sí? inhalado ¿se escucharon? inhalado es un poquito complicado hacer inhalado pero ensayando siempre digo la práctica hace a el maestro ¿listo? entonces ok, quería presentarles hoy la flauta de millo para en otro taller ya empezar a hacer posiciones para empezar a buscar esos sonidos que necesitamos para nuestra buena embocadura aquí sí necesitamos una embocadura de hecho yo tuve braque durante dos, tres años se me dificultó tocarla pues porque me rompía mucho los los labios y cada vez que lo vayamos a utilizar se nos va a partir el labio ¿listo? porque ahora la lengüeta hay un truquito que es poner el diente el colmillito que tenemos dentro de nuestro labio y bajar un poquito la lengüeta para hacerlos inhalados son un poquito complicados pero se pueden hacer si no estamos bien preparados y no ponemos bien la lengüeta se nos va a dificultar como en este caso ahí se dificultó y nuestro amarre nos da para eso precisamente ahí salió listo pero es un poquito complejo pero no es se puede hacer se puede enseñar recordemos mano izquierda en este huequito aquí se dan las notas graves mano derecha pues acá estamos en el cuerpo y tapamos todos los los cuatro huequitos uno dos tres y cuatro entonces el cuatro hay que tener el sostén de la flauta con nuestro meñique ok me tomo un poquito de agüita recordemos que eso es una campaña de la humecuida entonces chicos por la salud y por la salud de todos de ustedes de nosotros pues quedémonos en casita listo ok entonces vamos a empezar ahora si con nuestro tema vamos a hacer una cumbia una cumbia que no hemos hecho hemos hecho porro hemos hecho porros hemos hecho caitas hemos hecho un merengue y creo que una puya entonces ahora vamos a hacer una cumbia se llama la cumbia continental la voy a hacer yo a la velocidad normal como es y ya vamos aplicando paso por paso y ya vamos a hacer y ya vamos a hacer recuerden que toda la gaita que ustedes toquen va a llevar un bajoneo bajoneo para que nos sirve primero le da una cadencia diferente a la gaita le da una cadencia y segundo es la parte donde yo descanso si yo me voy arriba como en esa parte ahí enseguida viene el bajoneo porque no puedo seguir arriba porque obviamente el aire no me va a alcanzar mucho entonces vamos a tenerlo muy pero muy muy en cuenta listo entonces vamos a las posiciones aquí hay un ligado aquí hay una nota ligada que va de tres casi siempre las ligaduras la ligada de notas en la gaita son de tres dos uno o cuatro tres dos eso tenganlo en cuenta tres tres dos uno cuatro tres dos tres dos tres 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 dos tres dos y uno aquí está la primera parte otra vez termina en uno cero uno dos tres dos y uno ahí va ligado esa nota va ligada en el tres y dos y uno si no fuera ligada sonar así mira la diferencia si no siguiente parte ahí ya metemos la posición número cinco que es arriba repito dos cinco cero uno dos y uno acuérdense que todo esto va arriba listo van las notas agudas no hay las bajas ni las medias listo ahí tenemos y viene la parte del bajoneo ese ataque del aire se hace con la lengua un poquito haciendo con el ritmo con la lengua acuérdense que las notas largas al final estamos hablando cuando hacemos una redonda ahí vibramos un poquito el aire lo que es redonda y blanca siempre alargamos alargamos la nota por medio del vibrato del aire listo ese es el bajoneo nuevamente lo repito 2 2 2 2 2 0 1 2 3 y terminamos en 1 entonces la primera parte segunda bajoneo y la tercera 1 0 2 1 3 2 4 1 2 1 2 1 1 2 y viene acompañado de otro bajoneo de notas graves 4 para la última el último bajoneo 4 2 0 4 2 0 miren que durada se hace la extensión de la nota se hace con vibración del aire 4 4 2 0 3 1 2 4 5 5 6 vamos a hacer nuevamente la primera parte 6 acuérdense que se va con ligado en 3 2 1 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 0 la primera parte arriba agudo 0 1 2 3 ligado con 2 y terminamos en 1 2 5 0 1 2 y 1 viene la segunda parte que es el bajoneo eso quiere decir donde descansamos nosotros con el aire ¿sí? nuevamente 2 2 2 2 0 1 3 1 y 3 1 2 4 todas las llantas son graves cada parte la vamos a repetir 4 veces y después del bajoneo vuelve al ritmo otra vez repito nuevamente mucho más lento 1 0 2 3 1 2 4 2 3 y 4 termina en 4 la cumbia continental ahí lo hacemos recuerda que ese bajoneo lo hacemos 4 0 2 con vibración de aire 3 1 2 y 4 vamos a hacerlo todo lento miren que ahí lo hice sin ligarlo ahora lo voy a hacer ligado 3 1 2 2 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 6 y volvemos nuevamente arriba, ahora si hagámoslo en el tiempo que es ok, aquí hay una variación, pero eso lo hacemos si nosotros queremos, listo, miren y yo repito esa ligada de las notas o de las posiciones 3, 2 y 1 aquí estamos ligando y nos vamos repitiendo y nos vamos y nos vamos y el final sería 2, 2, 2, 2, 2 2, 1 y 0 aquí 2, 1, 0 ok, saludo especial para Jefferson ¿cómo estás? chévere que estés conectado con nosotros y a Jonathan, Jonathan Andrés también está conectado, Jonathan Andrés González que están conectados con nosotros, saludo especial para ustedes, entonces la última parte ¿sí? y nuevamente lo hacemos 2, 2, 1, 0, 4, 2, 0, 2, 1 ¿listo? ¿listo? ok, entonces muchas gracias a todos por estar aquí por habernos acompañado y este rato recuerden que hicimos la cumbia continental la cumbia continental pues creo que se nos acabó el tiempo 6 y 50 así entonces la cumbia continental acuérdense de los bajo neón acuérdense de las notas ligadas ¿sí? de las notas trinadas y recuerden que tengo una campaña de la U me cuida por tu salud y por mi salud quedémonos en casita entonces muchachos, nos vemos en el siguiente taller muchas gracias a todos por estar aquí dar por favor dedito arriba, bastante y nos estamos viendo en el próximo taller muchas gracias y se cuidan a todos que pasen una feliz tarde hasta luego